Esta tarde Carlos Salazar Lomelín asumió como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CC, para el periodo 2019 a 2020, en sustitución de Juan Pablo Castañón. Salazar Lomelín nació en Monterrey, Nuevo León, es licenciado en Economía y maestro en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITSM, y cuenta con estudios de posgrado en Desarrollo Económico en Italia y de Administración de Empresas en México.